Música Muy buenos días a todos. Gracias 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 a todos. Gracias. Gracias a todos. 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 etos como costumbre, hay una relación que explica este parentesco lingüístico. La familia de significados que he mencionado alude a tres significados, pues guarida, costumbre y carácter. Y por ello, en algún sentido, seguramente la ética puede ser para nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, una guarida, una costumbre o un carácter. Si el significado de etos, guarida, resuena en la ética de hoy, pues debemos preguntarnos de quién o de qué nos salvamos o nos guarecemos en la ética. Y de ella nos salvamos en más de un sentido. Primeramente, la ética nos salva de la corrupción del alma. Sócrates, el padre de la ética, enseñó con su muerte que es peor cometer el mal que recibirlo. El verdadero mal es aquel que nosotros hacemos, no el que se hace en contra nuestra. Porque el mal que nosotros hacemos daña nuestra psique, que para Sócrates es la verdadera identidad del ser humano. Aquí quiero señalar, entre paréntesis, como lo ha anotado, Werner Jäger, que antes de Sócrates, los valores fundamentales del pueblo griego eran la salud física, la belleza del cuerpo, la riqueza y la juventud compartida con amigos. Sin embargo, Sócrates antepuso a esos valores, por primera vez en la historia de Occidente, el valor de la psique, el valor del alma, que él consideraba como el alma pensante. Entonces, la ética nos salva, pues, de la corrupción del alma. Es peor dañar que ser dañado. La ética nos salva de dañar, de cometer el mal. La ética nos salva de nosotros mismos, de nuestra propia ambición o mezquindad, de nuestras propias debilidades humanas. Nos salva de caer, porque es menos malo, nos dice Sócrates ahora en su Apología, ser alcanzados por la muerte, que ser alcanzados por el mal. Porque hay algo más valioso que la vida. Este algo es la vida digna, la vida buena. Pero también la ética es guarida para salvarnos de las inclemencias, de la moral. Nacemos en una sociedad con una moral que nosotros no elegimos. Hay otros que la eligieron. Y vivimos la vida con una mirada prestada, tomada de otros. Valoramos como uno debe valorar, pensamos como uno debe pensar, y vivimos como uno debe vivir. Así pronto aprendemos que uno no dice ciertas cosas en público. Uno no hace tal o cual cosa. Uno debe obedecer. La ética nos salva de ser uno más del montón de borreguitos buenos. Y nos lleva a pensar por cuenta propia, para seguir normas propias. La ética, pues, nos salva de la moral. Es necesario estar dispuestos a ser inmorales, si se quiere ser ético. Sócrates fue un inmoral, por eso lo condenaron a muerte. Y no es raro encontrar individuos éticamente auténticos, que sean inmorales según la sociedad. Lo más usual, sin embargo, es encontrar a aquellos que, siendo moralmente buenos, entre comillas, son personas sin ninguna ética, que siguen ciertas normas nomás por encimita, sólo para cubrir el expediente. Resumiendo, pues, a través de nuestras costumbres, podemos llegar a crearnos un cierto carácter, que acaso pueda salvarnos del mal. Y esto es lo que pretende la ética. Porque etos, como carácter, lo tiene cualquiera. Cualquiera se acostumbra a ciertos hábitos a lo largo de su vida. El quit del asunto radica en si estos etos son libres y conscientemente adquiridos, si implican un pensar por cuenta propia, o si simplemente el individuo se ha dejado moldear por costumbres que ha seguido sin cuestionarse, por costumbres que estableció la mayoría. Aquí podemos reunir todo lo dicho hasta este momento. Platón, Aristóteles y Heidegger nos enseñan que la ética puede tener al menos dos significados. Ética puede ser el estudio racional de los fenómenos morales, o ética puede ser la calificación que reciba un acto humano cuando es fruto de la deliberación previa y de la elección personal. De cualquier forma, se sostienen los tres principios platónicos. Ética se refiere a la reflexión o a la acción que se lleva a cabo pensando por cuenta propia, razonando y cuidando de nunca dañar a nadie. En ese sentido, si la bioética se deriva de la ética, tendrá que partir de lo anterior. Por ello, no se trata de que la ética tenga que hacerse a un lado para dar paso a la nueva ética, que sería algo así como su sucesora, la bioética. Obviamente, esto no es así. El ser humano que desde Grecia ha buscado en el pensamiento reflexivo como una guía para su acción es el mismo que hoy se pregunta por el bien y por el mal. Y las cuestiones cotidianas que atormentaban al antiguo griego son las mismas que nos atormentan a hombres y mujeres del siglo XXI. La ética existirá mientras exista un ser que se plantee dichas preguntas. Y sin embargo, es innegable que la bioética requiere una delimitación propia, ya que su estudio no tiene que ver con el bien y el mal a secas, sino con la forma en que los avances científicos y tecnológicos transforman el pensar y el actuar humano ante la vida y la muerte. En el Diccionario de la Lengua Española, la siguiente, por favor, ética se define como parte de la filosofía que trata de la moral y de las obligaciones del hombre. En otra excepción nos dice conjunto de normas morales que rigen la conducta humana. Y si ahora consultamos lo que quiere decir moral en este diccionario, nos dice perteneciente o relativo a las acciones o caracteres de las personas, desde el punto de vista de la bondad o malicia. Y en otra excepción nos dice ciencia que trata del bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia. Según este diccionario, ética y moral serían la misma cosa. Pero de acuerdo con los conceptos clásicos y las ideas filosóficas contemporáneas, si se quiere ser ético, es necesario estar dispuesto a ser inmoral. Como ya dije, Sócrates fue un inmoral, por eso lo condenaron a muerte. La ética, pues, se refiere a la reflexión y o a la acción que se lleva a cabo pensando racionalmente por cuenta propia y cuidando de no dañar nunca a nadie. Mientras que la moral es el conjunto de reglas de comportamiento dictadas por la época, las tradiciones, las costumbres, la cultura de distintos grupos sociales. Como regla, la ética general o normativa tiende a coincidir con la moral, aunque ocasionalmente haya diferencias y a veces hasta conflictos, sobre todo cuando influyen elementos irracionales y o ideológicos. En años recientes, siguiendo sobre todo las ideas de dos autores norteamericanos, Beauchamp y Childress, ninguno de los cuales es médico, uno de ellos es profesor de teología y el otro es profesor de filosofía, publicaron un librito que se llama Principles of Medical Biotics, los principios de la bioética médica. En ella hicieron una serie de consideraciones, señalaron principios generales que supuestamente deben seguirse para asegurar el comportamiento ético en la relación médico-paciente, o sea que se consideran como reglas de ética médica. Estos principios son estos seis. Según estos autores, en primer lugar, el respeto por la autonomía, en segundo lugar, la veracidad, en tercer lugar, no hacer daño, en cuarto lugar, hacer el bien, en quinto lugar, justicia en el acceso a la salud y en sexto lugar, confidencialidad. No hay duda que estos principios generales, cuando se siguen con rigor y fidelidad, resultan en una relación médico-paciente óptima, pero tienen muy poco que ver o nada con la medicina, considerada como una profesión específica. Más bien se relacionan con toda clase de interacciones humanas. Por ejemplo, cuando acudimos con un notario para arreglar asuntos relevantes a nuestro testamento. ¿Qué queremos entonces? Entonces, queremos, pues, que respete nuestra autonomía, que haga lo que nosotros queremos, que no nos haga daño, que nos haga el bien, que nos trate con veracidad, que sea justo en sus decisiones y que no sea un chismoso que le vaya a decir a todo el mundo de qué se trata nuestro testamento. O bien, pensemos, cuando solicitamos los servicios de un arquitecto para la construcción de una casa, o cuando establecemos una relación comercial con uno o más socios. Estos principios deben cumplirse para que los contactos entre seres humanos se lleven a cabo en la forma más constructiva y benéfica posible. Son las reglas de comportamiento ético general en cualquier tipo de relación interhumana. Y en la medida en que la relación médico-paciente es una forma de interacción entre dos o más personas, son eminentemente válidos y conviene observarlos. Pero no tienen relación o contacto alguno con el carácter específico de la profesión médica. No son principios de ética médica, son principios de comportamiento humano general, de ética normativa. ¿Cuáles son entonces los principios de ética médica? Aquellos que corresponden específicamente a lo que la profesión tiene de característico, a lo que la distingue de otras ocupaciones, como la de abogado, ingeniero o contador. Creo que tales principios deben derivarse de los objetivos propios de la medicina, de las metas concretas que la práctica de la profesión médica desea alcanzar, de lo que la distingue de las demás profesiones. Y estos objetivos, la siguiente, son estos tres. El primero, que además es el más reciente de todos, es preservar la salud. El segundo, es curar, el más antiguo. Y cuando no se puede curar, aliviar y siempre confortar al enfermo y a sus familiares. Y el tercero, es evitar las muertes prematuras e innecesarias. Estos tres objetivos pueden resumirse en solamente uno, que pueden ustedes ver en la siguiente diapositiva. El objetivo de la medicina es lograr que hombres y mujeres vivan jóvenes y sanos toda su vida y mueran lo más tarde que sea posible, sin sufrimientos y con dignidad. Y con estos objetivos presentes, y considerando que la mejor forma para llevarlos a cabo, para alcanzarlos, es estableciendo una relación médico-paciente óptima, podemos decir que la siguiente, todo aquello, perdón, no es la siguiente, todo aquello que interfiera con el establecimiento de una relación óptima médico-paciente, será éticamente malo, mientras que todo lo que favorezca esta relación será éticamente bueno, desde un punto de vista estrictamente médico. Es entonces relativamente sencillo derivar de los objetivos de la medicina un código específico de ética médica, guiado por los siguientes cuatro principios, la siguiente, ahí está, el estudio continuo de la medicina, la información y docencia de la medicina, la investigación científica en medicina, y el manejo integral del paciente médico. En el primer caso, el médico tiene la obligación ética de estudiar continuamente para mantenerse al día en los avances de su profesión, con objeto de poder ofrecerle a su paciente lo mejor que existe hasta ese momento para el diagnóstico y el tratamiento de su enfermedad. Muchos códigos de ética médica recomiendan que el doctor ofrezca a su paciente el mejor manejo posible, pero otros ni siquiera lo mencionan. Lo que ninguno contiene es que esta sea una obligación ética del médico, y cuando éste deja de ser un estudiante permanente de su profesión, comete una grave falta de ética médica, y no sólo es un mal médico y un médico malo, además también es un médico inmoral, en relación con la información y la docencia en medicina, el médico tiene la obligación ética de escuchar con atención, paciencia y comprensión todo lo que el paciente y sus familiares quieran decirle, y a su vez de explicarles con claridad y en lenguaje sencillo, tantas veces como sea necesario, todo lo concerniente a su enfermedad, a su pronóstico, a su evolución, a su tratamiento. Esta es una forma muy importante de ser doctor, porque hay que recordar que la palabra doctor proviene de la voz latina docere, que significa enseñar. El médico tiene la obligación ética de enseñar su arte y su ciencia a su enfermo, a sus familiares, a sus amigos, a sus alumnos, si los tiene, y a todos aquellos que puedan beneficiarse con su información. no hacerlo es una grave falta de ética médica, porque interfiere con el establecimiento y la conservación de una relación médico-paciente constructiva y positiva. Incidentalmente, este mandato de ética médica no sólo no está en el juramento hipocrático, sino todo lo contrario. Ahí se señala que el médico sólo enseñará su arte a sus hijos, a los hijos de su maestro y a todos los que hayan prestado el juramento y firmado el convenio y agrega y a nadie más. El médico que no enseña su arte y su ciencia a todos los que puedan beneficiarse con ello, no sólo es un médico malo y un mal médico, también es un médico inmoral. La investigación científica en medicina, el médico tiene la obligación ética de contribuir a aumentar los conocimientos científicos en que se basa su profesión con objeto de mejorar cada vez más la calidad de la atención profesional que le ofrece a sus pacientes, así como el contenido de las explicaciones que les proporciona a sus enfermos y a sus familiares, a sus estudiantes y a todos aquellos que se beneficien con su docencia. Por lo tanto, la investigación científica sea básica o clínica es también un requerimiento ético del médico, lo que significa la obligación de mantener los ojos y la mente bien abiertos a cualquier hecho novedoso y o interesante, hacerse preguntas sobre lo que se observa, formular posibles respuestas para después cotejarlas con la realidad. En otras palabras, debe cultivarse la actitud científica, no sólo repitiendo lo que hacen los maestros, también intentando superarlos y cuando este objetivo se alcanza, la estructura educativa tiene éxito y el resultado es el progreso de nuestra profesión. El médico que no hace investigación científica o que ni siquiera intenta hacerla, no sólo es un médico malo y un mal médico, también es un médico inmoral. Y finalmente, el manejo integral del paciente médico. El médico no debe cerrar nunca los ojos a la solicitud de ayuda del enfermo, quien acude para que lo alivie o lo cure de su padecimiento, que es algo diferente de su enfermedad, aunque el término padecimiento incluye a la enfermedad. El paciente no es un caso de una enfermedad determinada, como seguramente sería clasificado y comentado en los corrillos médicos. El enfermo tiene un padecimiento que lo afecta como ser humano y le causa angustia, miedo, preocupación por su familia, por dejar de trabajar, preocupación porque lo vayan a operar y sobre todo con frecuencia por el terror posible de la muerte. El médico que se desentiende del padecimiento de su enfermo no sólo es un médico malo y un mal médico también es un médico inmoral. Estas cuatro reglas de ética médica no son incompatibles con los seis principios mencionados de ética general o normativa, más bien son complementarios porque mientras las reglas de ética médica son específicas de la medicina, las reglas del comportamiento ético general se refieren a las relaciones interhumanas en las que la relación médico-paciente es una de las formas más cercanas y más necesitadas de comprensión, de buena fe y de deseos genuinos, de apoyo y de generosidad. Ahora hace su aparición la bioética, los invito a que nos remontemos al año 1970 cuando apareció por primera vez en blanco y negro la palabra bioética y en la siguiente les muestro a ustedes el acta de nacimiento de la bioética en este artículo que publicó Van Rensselaer Potter con el nombre de bioética la ciencia de la supervivencia en una revista que se llama Perspectives in Biology and Medicine. El autor de este artículo era bioquímico que trabajaba en los laboratorios McArdle de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en los Estados Unidos. En este texto original Potter dice lo siguiente la siguiente por favor dice fíjense la humanidad necesita urgentemente una nueva sabiduría que le proporcione el conocimiento de cómo usar el conocimiento para la sobrevida del hombre y la mejoría de su calidad de vida. Este conocimiento podría llamarse la ciencia de la supervivencia y sería un prerequisito para mejorar la calidad de vida. Yo postulo que la ciencia de la supervivencia debe cimentarse en la biología ampliada más allá de sus límites tradicionales para incluir los elementos más esenciales de las ciencias sociales y de las humanidades. con énfasis en la filosofía en sentido estricto o sea en el amor a la sabiduría. La ciencia de la supervivencia debe ser más que una ciencia y en la que sigue continúa este texto y dice y para ella propongo el término de bioética con objeto de subrayar los dos ingredientes más importantes para alcanzar la nueva sabiduría que necesitamos tan desesperadamente el conocimiento biológico y los valores humanos. Y les muestro a ustedes a Van Rensselaer Potter en la siguiente este era él yo tuve el privilegio de conocerlo no porque fuese este yo interesado en la bioética cuando lo conocí sino porque yo estaba trabajando en investigación en la misma área en la que estaba trabajando él y en una reunión científica en Estados Unidos me acerqué a un cartel en donde estaba él parado hablando de carcinoma primario del hígado en animales experimentales y estuvimos conversando un largo rato fíjense cómo se retrata él la siguiente por favor nos dice yo empecé como químico después me hice bioquímico y después elegí la bioquímica del cáncer y posteriormente la de un tipo de cáncer era el cáncer primario del hígado y hoy trabajo en aspectos especiales de esa bioquímica y sólo recientemente nos dice en los últimos 10 años y esto lo dijo en 71 de manera que en 1961 me he tomado el tiempo de ver lo que ocurre a mi alrededor eso fue lo que dijo Potter él reafirmó y amplió sus conceptos que ya mencioné en un libro que publicó al año siguiente en 1971 y que llamó bioética puente al futuro según Potter el conocimiento científico y sus aplicaciones habían avanzado más rápidamente que la sabiduría necesaria para garantizar la supervivencia de nuestro planeta y de nosotros mismos era urgente pues el matrimonio entre la ciencia y la ética para generar a la bioética se trata pues de un híbrido producido por el cruce de dos disciplinas casi genéticamente incompatibles la biología por un lado y la filosofía por el otro pero la bioética surgió gracias al casi que mencioné en la frase anterior a pesar de o quizá apoyada por su abuelo Aristóteles y su tío político Kant del pensamiento aristotélico Potter rescató la diferencia entre la palabra griega fronesis esta palabra significa sabiduría práctica se refiere a las cosas que podrían ser de distintos modos y por lo tanto son aquellas sobre las que se pueden hacer decisiones de tipos diferentes la otra palabra griega importante es la palabra sofía que se refiere a la sabiduría filosófica y esta abarca la comprensión científica irracional de las cosas más elevadas Aristóteles se refiere a ellas como las realidades metafísicas pero Potter en lugar de asignar la bioética a la sofía se inclina por la fronesis porque en su opinión es precisamente de la biología y no de la metafísica de donde se podrán alcanzar la visión de las cosas como realmente son y de ahí derivar la sabiduría para saber cómo actuar cómo modificar nuestro comportamiento para adaptarnos mejor a nuestro entorno natural y sobrevivir o sea que Potter piensa que conforme avance la ciencia se crecerá en sabiduría y de ella podrán derivarse las reglas de la nueva ética del comportamiento que conduzcan a la supervivencia y no a la extinción es decir de ahí podrá derivarse la bioética nos dice Potter lo que es peligroso no es el conocimiento científico lo que es peligroso es la ignorancia lo que desvía nuestras acciones y con frecuencia tiene resultados negativos para la naturaleza y efectos notivos contra nosotros mismos es lo que todavía no sabemos y con frecuencia creemos saber sobre la realidad tanto del mundo en que vivimos como dentro de nuestra propia biología para Potter pues la bioética es la ética basada en el conocimiento biológico y dirigida a la supervivencia Potter no fue el primero en proponer que los valores morales tienen un origen humano y no divino ni tampoco que la ética del comportamiento debe derivarse del conocimiento biológico y no de la filosofía dentro del breve lapso histórico de mi propia vida profesional bueno ya no tan breve yo he sido testigo de por lo menos dos episodios internacionales de este mismo tipo de controversias uno generado por el espléndido libro de Jacques Monod titulado El azar y la necesidad que apareció en 1964 y el otro por el concepto de sociobiología de Edward Wilson que se promovió en 1975 ambos escándalos consumieron muchos kilos de papel impreso muchas horas de lectura y de discusión y contribuyeron de manera importante a preparar el terreno para el debate sobre la bioética como uno de muchos ejemplos les puedo mostrar a ustedes la siguiente este volumen que apareció en 1978 y que fue editado por Gunther Stent el profesor de biología molecular en Berkeley en California el título de este libro como ustedes pueden ver es La moralidad como un fenómeno biológico las presuposiciones de la investigación sociobiológica este es el resultado de un simposio en el que participaron 25 expertos de Francia Alemania Inglaterra Suiza y los Estados Unidos de Norteamérica y la conclusión de este volumen es que si bien la moral humana trasciende la meta biológica de la supervivencia a través de la mejor adaptación lograda por medio de la selección natural el conocimiento biológico puede contribuir al importante problema de los orígenes ontogénico y filogénico de la capacidad humana para el comportamiento moral y fíjense que en ese libro todavía no aparece la palabra bioética los primeros en presentar objeciones a las ideas de Potter y muy rápidamente fueron naturalmente los filósofos el autor de la entrada Bioethics de la primera edición de la enciclopedia de bioética la primera edición que apareció en 1978 este fue David Klauser un profesor de filosofía en Filadelfia nos dijo la siguiente fíjense lo que dice es extraño llamar ética a la ciencia aplicada la ciencia nos ayuda a mejorar la calidad de la vida pero no a formular metas la ciencia proporciona los medios no tiene nada que ver con los fines con los deberes y los derechos del ser humano la ética es una rama de la filosofía restringida a definir derechos y obligaciones derivadas de principios absolutos o de reglas presquitas o consecuencias es ajena e independiente de la biología a esto agregó la ética y bueno lo que ustedes ven ahí otros filósofos no fueron tan intransigentes como Clauser y en lugar de rechazar completamente a Potter lo admitieron tibiamente en sus elevadas mansiones pero en las habitaciones de los sirvientes considerando a la bioética no como una ética nueva o diferente sino como la ética clásica pero vista a través de otros anteojos lo que podía resultar en la búsqueda de una ética de la responsabilidad de los valores significativos en la ecología humana o sea una ética de segunda una ética parcial no para los aristócratas ocupados en los eternos problemas de la metafísica sino para el pueblo preocupado por la conservación del mundo en que vivimos el problema principal con la bioética según la mayoría de sus críticos es que se basó en la llamada falacia del naturalismo que pretende derivar de lo que existe en la realidad o sea del conocimiento científico lo que debería existir en el mundo de la ética o sea dicho de otro modo basar las reglas de la ética en las leyes de la naturaleza pero en vez de verlo como un problema Potter y sus seguidores lo consideran como una virtud quizá la más importante de su planteamiento porque descansa en el principio de la responsabilidad humana que se puede enunciar como no poner en peligro las condiciones necesarias para la supervivencia indefinida de la humanidad en la tierra Potter en su libro y en sus obras recogió los mensajes previos de Rachel Carson de Garrett Harding de Axel Leopold y de varios otros que antes que él dieron la voz de alarma sobre distintas formas de ecocidio intrínsecas en la cultura occidental en la segunda mitad del siglo XX y les dio salida práctica ¿qué pasó con la bioética después de su nacimiento? acabo de mencionar su poca suerte en manos de los filósofos pero esto se compensó con su adopción casi inmediata por la profesión médica con más entusiasmo por el término que comprensión de su contenido muy pronto empezó a manejarse a la bioética como sinónimo de ética médica expulsando de su contenido a la parte que Potter siempre consideró como la más importante de su concepto que era la responsabilidad del hombre hacia el resto de los seres vivos naturalmente los enfermos son seres vivos y su atención por todo el personal de salud médicos enfermeras estudiantes técnicos laboratoristas trabajadoras sociales funcionarios administrativos todos debe estar regulada por una ética profesional pero esta es solamente una parte de la bioética que también incluye a los seres humanos sanos y a todos los demás componentes biológicos de la naturaleza desde los virus hasta los grupos más complejos de seres vivos como las manadas de borregos los cardúmenes de peces las mariposas monarca y los bosques de oyameles bioética es el amor a la vida y deseo de conservarla en este planeta o en cualquier otra parte por tiempo indefinido la avalancha de libros conferencias simposia publicaciones periódicas y otras formas de difusión de la bioética como sinónimo de ética médica hizo que Potter escribiera varios otros artículos y todo un libro este en 1988 llamado Global Bioethics Bioética Global protestando contra la reducción médica de su idea original y hasta su muerte que ocurrió el 6 de septiembre del año de 2001 él siguió insistiendo que la bioética tiene que ver con la responsabilidad de la ciencia para garantizar la supervivencia de la humanidad en armonía con su medio ambiente óptimo que desde luego incluye a todo el mundo biológico voy a mostrarles a ustedes algunos ejemplos tomados de mi biblioteca del uso contemporáneo del término bioética quizá porque soy un médico interesado en la ética médica mi colección es amplia pero si quisiera podría multiplicarla fácilmente por 10 no creo que lo haga porque casi todos dicen lo mismo es la misma ética trascendental con profundas raíces religiosas que antes se llamaba ética médica y ahora se llama bioética veamos la siguiente este es un libro excelente de un jesuita Javier Gafo español ya fallecido que es 10 palabras claves en bioética vean ustedes las 10 palabras 9 son ética médica la última ecología tiene que ver con la bioética pero estas son 10 palabras claves en bioética el siguiente les muestra a ustedes un libro mexicano de la universidad de Anáhuac por Pepe Cuti y algunos amigos míos Chucho Villalobos que publicaron introducción a la bioética pura ética médica exclusiva y estrictamente la siguiente es otro texto por parte de los mismos autores temas actuales de bioética pura ética médica específicamente el siguiente este es argentino de Florencia Luna de Florencia Luna que fue presidenta de la asociación internacional de bioética es una filósofa una persona encantadora yo tengo el privilegio de conocerla ensayos de bioética reflexiones desde el sur y allá en el sur es pura ética médica también la siguiente este es colombiano bioética temas selectos de Hernández Arriaga es un libro de texto en la universidad de Bogotá es pura ética médica específica y exclusivamente el siguiente este es de la organización Panamericana de la Salud se llama bioética temas y perspectivas específica y exclusivamente ética médica el siguiente como ustedes ven este es de aquí de Monterrey por los apellidos y este se llama bioética la toma de decisiones y situaciones difíciles es pura ética médica y además fuertemente religioso la siguiente este es de el estado de Guanajuato conceptos de bioética y responsabilidad médica de Gispert Kruels es un profesor de la universidad de Guanajuato es pura ética médica de hecho en mi colección no tengo más que un libro de ética médica que se llama así ética médica el siguiente mírenlo lo escribí yo es muy buen libro se los recomiendo cuál es la definición de bioética en la actualidad cómo podemos nosotros enfrentarnos a este problema fíjense les voy a decir en noviembre de 2004 asistí a un simposio convocado en México por la UNESCO este tuvo lugar la siguiente por favor en el colegio nacional lo coordinó Adolfo Martínez Palomo un excelente amigo mío también colega en el colegio nacional y el simposio se llamó hacia una declaración de normas universales de bioética esto fue convocado participó entonces el grupo encargado de la declaración de normas universales este grupo ya había realizado antes cinco reuniones previas en diferentes comunidades y con organizaciones afines en distintos países se habían reunido en Finlandia en la India en Italia en China y en Turquía y el objetivo de estas reuniones había sido exponer sus ideas y recoger comentarios y sugestiones sobre el contenido de esa declaración que pensaban hacer la de normas universales de bioética este fue el primero y el único que se realizó en América Latina y formaron parte de este grupo personalidades internacionales funcionarios de la UNESCO y tres oradores mexicanos yo acepté la invitación a participar porque viendo el programa me convencí de que a cambio de preparar y presentar mis puntos de vista sobre el tema tendría la oportunidad única de escuchar a verdaderos expertos en la materia que seguramente me ayudarían a resolver muchas dudas y a contestar las más importantes preguntas que había yo ido acumulando sobre la bioética en mis propios estudios quiero confesar que al terminar las presentaciones de los expertos mencionados y antes de que me llegara el momento de hacer mi numerito todavía no se había alcanzado mi objetivo pero en lugar de sentirme frustrado más bien me sentía yo reconfortado al darme cuenta de que en mi incertidumbre sobre los límites el contenido y las proyecciones de la bioética yo no estaba solo sino en muy distinguida y numerosa compañía pensé entonces que cuando finalmente se contara con una declaración de normas universales de bioética pues ya todos sabríamos exactamente qué es la bioética y cómo debemos comportarnos de acuerdo con esta disciplina el texto que leí en ese simposio lo preparé después de leer con cuidado una versión de la quinta reunión del grupo internacional de bioética encargado de la elaboración de la declaración de las normas la siguiente pero fíjense este fue el texto que nos circularon a los que íbamos a participar y ahí en este venía claramente marcado como preliminar no había una definición de bioética pero dos días antes del simposio recibí otra versión de este documento ahora sí marcada como reporte final en la que para mi alivio y satisfacción en el artículo primero que era sobre uso de términos de las provisiones generales nos dicen lo siguiente aquí está la definición el término bioética se refiere al estudio sistemático pluralístico e interdisciplinario de las cuestiones morales teóricas y prácticas surgidas de las ciencias de la vida y de las relaciones de la humanidad con la biosfera esa fue la propuesta que se hizo a esta comisión para su discusión bueno yo considero que esta definición posee la generalidad y las la amplitud requeridas para incluir casi todo lo que su promotor Van Rensselaer Potter pretendió abarcar con el término cuando lo usó por primera vez lo que deja fuera es la insistencia de Potter en el objetivo último de la bioética que es la supervivencia de la vida en el planeta de todos modos esta propuesta nos sirvió un poco porque también excluye algunas otras cosas con las que el término bioética se ha contaminado a lo largo de sus 42 años de existencia les muestro otras dos definiciones de bioética que aparecen en el texto de Florencia que les mostré a ustedes la primera dice bioética es el examen crítico de los aspectos morales de las decisiones en el sistemático de la conducta humana en el campo de la atención de la salud esto aparte de que está escrito en argentino no en castellano este también es algo que se refiere nada más al campo de la atención de la salud aquí está restringida la bioética a los problemas médicos esto es la filósofa presidenta de la comisión internacional de bioética pero luego en otra parte de su mismo libro Florencia dice el estudio de las cuestiones éticas que surgen a la práctica de las disciplinas biológicas por fin ahí ya se salió de la medicina y se refiere a la práctica de las disciplinas biológicas pero es una definición muy muy general entonces que es lo que hizo el diccionario de la real academia española la siguiente les muestra a ustedes que hasta 1992 apareció la palabra bioética en nuestro lexicón y la definición de 92 dice disciplina científica que estudia los aspectos éticos de la medicina y de la biología en general así como de las relaciones del hombre en los restantes seres vivos pues que cosa es la biología es redundante esta definición mira mis compañeros de la real academia no se dieron cuenta de que estaban introduciendo una redundancia en la definición oficial de bioética en su diccionario bueno si se dieron cuenta porque en la siguiente edición la de 2001 vean lo que dicen de bioética aplicación de la ética a las ciencias de la vida bueno nadie es perfecto tenemos que recordar que el hombre es el dueño del lenguaje y que el uso general es el que determina el sentido y el contenido de las palabras y no al revés el término bioética ha ido cambiando su sentido con el tiempo y aunque 42 años es poco para que el uso de un vocablo termine por fijar su significado me parece que durante un lapso futuro de duración indeterminada bioética seguirá teniendo un significado ambiguo y no es imposible que al final se acepte como sinónimo de ética médica sacrificando todos los demás aspectos no médicos de la biología a los que hacía referencia en su sentido original obviamente esto sería absurdo pero la lógica nunca ha sido el lado fuerte del comportamiento humano siempre ha terminado cediendo su sitio a la moda a las costumbres y a la tradición déjenme darles otro ejemplo de un cambio de sentido de una palabra este ocurrido en un lapso de no más de 10 años que está incluido en el término tan de moda que se usa mucho ahora que es la medicina basada en la evidencia como todos sabemos se trata de la traducción al inglés del término introducido por los canadienses de McMaster's University hace 10 años ellos dijeron evidence based medicine pero resulta que la voz sajona evidence no quiere decir evidencia en castellano evidence en inglés significa dato prueba hecho observación mientras que evidencia en castellano es lo que no necesita ni pruebas ni datos ni hechos ni observaciones porque es evidente es lo que está a la vista podría argumentarse pues que en castellano no hay una voz equivalente pero se olvida no sólo que la llamada medicina basada en la evidencia no es nada nuevo sino que hay un término mucho mejor para designarla que es la medicina científica que está basada en pruebas en hechos en datos en observaciones en lugar de estar basada en creencias corazonadas y anécdotas sin embargo yo tengo un buen amigo excelente médico que escribió y publicó un libro muy bueno que se llama medicina basada en la evidencia en castellano y cuando yo lo increpé con esto él me contestó con un argumento que yo creo válido para usar así el término me dijo es que así lo usa todo el mundo bueno de todos modos para terminar les diré que los problemas no médicos incluidos en el sentido original del término bioética no van a desaparecer con la posible reducción futura de su significado al de ética médica ni tampoco va a desaparecer la propuesta de que los principios reguladores del comportamiento humano hacia la biosfera deben derivarse del mejor conocimiento científico de la biología les doy a ustedes las gracias por su atención vamos a invitarlos a compartir sus preguntas o reflexiones de los campos que nos están siguiendo en la transmisión pueden hacerlo a través de la página de Facebook o de Twitter de la cátedra y de inmediato llegarán aquí a la sala no sé si alguno de ustedes quiera comenzar con las preguntas por ahí hay micrófonos ¿verdad? sí buenos días doctor soy estudiante de la Facultad de Derecho y Criminología pero estoy de la Universidad Autónoma de Nuevo León pero estoy en la unidad de bioética de la universidad también no importa no importa nadie es perfecto yo quería preguntarle a usted ¿qué es lo que opina de las leyes de voluntad anticipada que están en México? ¿la ley de qué? las leyes de voluntad anticipada que están en los diferentes estados de voluntad anticipada en México estoy absolutamente de acuerdo con que se instale como ley y que se sigan los deseos del individuo expresados en su voluntad anticipada cuando él ya no puede expresarse y su familia no los conoce y parece que hay que respetar la autonomía del ser humano en todo momento tenga capacidad o no para expresarse y como en este caso la voluntad anticipada es una expresión de su voluntad la anticipó y ya no puede expresarla de todos modos es igualmente respetable ¿y qué opina usted del plazo de seis meses que dice una enfermedad terminal debe ser menor a seis meses para poder ser valida la voluntad anticipada ¿le parece que es el tiempo correcto o que es muy poco a lo mejor a ese tiempo ya tiene una discapacidad por la enfermedad? Yo prefiero dejar esto el juicio final de esto a la experiencia tenemos que hacerlo fijando un plazo determinado y si este plazo resulta ser demasiado corto o demasiado largo lo podemos cambiar pero ahorita no sabemos y por lo tanto conviene fijar uno que es se fija en forma arbitraria pero no definitiva ¿verdad? si resulta que seis meses es demasiado corto porque los objetos viven mucho más entonces tienen que renovarlo bueno pues que se renueve ahora si demasiado largo también se puede cambiar yo creo que lo que hay que hacer es aceptar el principio y someter a la experiencia la decisión final de cuál es la longitud más conveniente para el ser humano ¿sí? no para el PRI sino para el ser humano Muchas gracias hola doctor gracias por la conferencia primero pues no no tienes que agradecer me invitaron a que la viera yo vine y la vi ya bueno pues que bien que la dio pues no todos los filósofos andamos entre las nubes no ¿en dónde andan si no es entre las nubes? ah pues en Monterrey lo que le quería preguntar era en mi corta experiencia en el ambiente de la bioética pues realmente no he visto filósofos más que en la docencia ¿hay lugar para los filósofos en la bioética mexicana fuera de la docencia? claro que sí lo hay y se están incorporando yo pertenezco a un grupo que se llama Colegio de Bioética Asociación Civil que es completamente independiente no dependemos de nada más que de nosotros mismos somos 14 es un grupo multidisciplinario tenemos 3 filósofos miembros de este grupo además hacemos diplomados en bioética en distintas universidades instituciones de educación superior del país los hemos hecho en Zacatecas en Querétaro en Morelia y ha habido muchos filósofos que se han inscrito en estos diplomados y que han mostrado interés en trabajar en problemas de bioética son bienvenidos naturalmente que sí siempre y cuando acepten lo que pensamos nosotros que es la bioética ¿verdad? ahora se vale tener distintas opiniones y los filósofos pueden seguir diciendo que la ética es una rama de la filosofía y que nos estamos metiendo los biólogos con esto ¿verdad? y tienen todo el derecho a decirlo pero están equivocados bueno doctor quisiera saber su opinión de todos los problemas de la bioética actual ¿cuál cree usted que es el más importante en cuestión para que avance más el conocimiento de la bioética en la medicina y en las ciencias biológicas? ¿cuál cree que sería el más importante? ¿qué quiere decir importante? para mí la palabra importante no tiene ningún sentido si no hay un referente porque tú puedes decir ¿qué es lo más bla bla de la bioética? estás diciendo lo mismo que importante no entiendo qué quiere decir importante te refieres a que ¿qué es lo que se debe cultivar para que se difunda con mayor generalidad las ideas de la bioética? eso es lo que estás preguntando ¿sí? sí bueno yo creo que lo más importante sería que la definición de la disciplina adoptara la amplitud original que tuvo porque esto le da mucha mayor calidad al trabajo que se desarrolla mira yo soy el que dirige la comisión de bioética así se llama del hospital general donde yo trabajo en la ciudad de México lo que vemos nosotros son problemas de ética médica porque trabajo en un hospital ¿verdad? entonces ¿por qué se tiene que llamar bioética? ah porque la secretaría de salud dijo ¿verdad? que los hospitales federales deberían de tener comisiones de bioética ¿y por qué dijo de bioética? ah porque la comisión nacional de bioética dijo ¿verdad? que este es el reglamento para que se establezcan las comisiones hospitalarias de bioética pero cuando yo le pregunto al presidente de la comisión nacional de bioética ¿sí? que por qué le puso ese nombre no me sabe decir no saben por qué de repente la ética médica se llama bioética entonces pues es una forma de comportamiento irracional lo cual caracteriza al animal racional llamado homo sapiens ¿verdad? ok gracias ok ok doctor no es la primera ocasión que lo escucho en alguna vez fue en el hospital universitario hace algunos años con su amigo el doctor Gómez Leal y siempre es un verdadero gusto escucharlo gracias yo soy cirujano bueno no importa nadie es perfecto actualmente pertenezco al comité de bioética del hospital San José otra vez nadie es perfecto y ahorita me llamó la atención dos cosas que yo he insistido mucho una de ellas es que la bioética debe ser laica para que sea una auténtica bioética independientemente de las creencias de cada uno de los biotistas o personas que estudien esto y el gran debate que existe como cirujano lo padecemos un poco más de algunos grupos religiosos que se oponen por ejemplo a la transfusión sanguínea en situaciones sobre todo en situaciones de emergencia real ¿verdad? cuando hay un shock hipovolémico etcétera hemos tenido algunos casos en la comunidad aquí en Monterrey pues en diferentes hospitales donde se ha conmovido al gremio médico por algunas situaciones de esas el otro concepto que usted vertió y que va con esto es la autonomía el respeto y restricto a la autonomía del paciente sin embargo aquí se contrapone con el concepto de la beneficencia que debe dar uno al paciente yo sé que hay debates nosotros los hemos tenido aquí hay ya la academia de bioética que yo creo que usted está informado recién formada aquí hay un capítulo al que yo pertenezco y entonces siempre ha existido ese debate y no se ha podido llegar a ninguna a concretar nada ¿qué piensa usted al respecto? bien doctor el debate continúa esto de los hijos de Jehová que se oponen a la transfusión sanguínea aunque esté la vida de por medio este ha surgido en distintas comunidades en distintas épocas de hecho yo acabo de participar en la Ciudad de México en un simposio que convocó la UNESCO y vinieron gentes de París vino Dafna Feinholz y otras gentes a discutir con abogados los problemas de decisión en relación con la autonomía de los pacientes y el caso porque se discutieron casos concretos específicos fue un caso en Irlanda que ocurrió en Irlanda en el cual los padres de un cuarto hijo ya habían tenido tres el cuarto hijo le propusieron hacerle la prueba de la fenilcetonuria al niño recién nacido los otros tres hermanitos no tenían nada pero en Irlanda la frecuencia de fenilcetonuria y otros trastornos del metabolismo es muy elevada y entonces los médicos le dijeron a los padres que le querían sacar un poquito de sangre picándole talón al recién nacido para hacerle la prueba de la fenilcetonuria y los padres se negaron pero todos los médicos demandaron a los padres ante el tribunal porque estaba interfiriendo con imposible la salud posible del producto y los padres abogaron frente al tribunal que era su derecho porque eran autónomos y ellos podían decidir bueno pues esto fue la suprema corte de Irlanda y la suprema corte estuvo de parte de los padres de los padres el niño no le pasó nada por fortuna no tenía fenilcetonuria pero esa decisión nos la presentaron las gentes que trajeron los distintos casos había un caso de Sudáfrica también para que lo discutiéramos nosotros presentando argumentos a favor o en contra el problema sigue persiste y yo creo que va a seguir es un problema persistente creo que la responsabilidad pero esto no es decir mucho la responsabilidad del médico es aclarar con toda precisión y con toda yo diría incluso agresividad la naturaleza de las consecuencias de la decisión ya está ahí porque yo creo que el médico no puede forzar a un individuo a ir en contra de sus creencias y desafortunadamente hay creencias que interfieren con la salud de esa manera a la muerte así absolutamente totalmente pero nosotros no tenemos manera de imponernos este más que tratando de convencer con la realidad abiertamente y con toda claridad pero ahí termina en mi opinión legalmente el médico no se expone si no si viola el consentimiento del paciente es decir si yo tengo un paciente sangrando terriblemente en el quirófano y lo debo de transfundir y ya él había hecho el consentimiento que no se debería de transfundir yo lo transfundo yo legalmente no tengo ningún problema es pregunta creo que así es ¿verdad? no si no lo demandan no ahí no hay problema pero si lo demandan sí si lo demandan sí y cuando el paciente es menor y toman la decisión por él ha habido casos aquí en que los médicos han traído a la gente del ministerio público y les ha aprobado que lo transfundan sin cargos legales para los médicos nosotros estamos más o menos a salvo nosotros me refiero a los mexicanos pero un caso de este tipo del otro lado de la frontera norte están los abogados haciendo cola a la entrada del hospital buscando casos como esos para demandar a la institución y hacerse inmensamente ricos todos la mala práctica las leyes de la mala práctica en el país vecino son terribles han transformado el ejercicio de la profesión le han subido los costos de una manera terrible por este tipo de legislación nosotros estamos un poco menos desprotegidos los médicos y las instituciones porque no hay ese tipo de demandas yo formé parte de la Comisión Nacional de Salud durante cuatro años y nuestra función era precisamente el tratar de convencer a las partes en litigio cuando el paciente estaba enojado con el médico y lo quería demandar o con la institución etcétera traer a las partes a conversar para que se pusieran de acuerdo etcétera y evitar que el caso llegara a las cortes ¿verdad? este veíamos alrededor de unos tres mil casos al año tres mil casos al año y alrededor de trescientos fracasábamos pero los otros dos mil setecientos no iban al municipio y para eso sí funciona nuestra Comisión Nacional de Arbitraje Médico este que fundó un médico Juan Ramón de la Fuente cuando era Secretario de Salud previendo la avalancha de abogados no hay nadie aquí que esté abogado porque voy a decir algo terrible previendo la posible avalancha de abogados que estuvieran buscando ese tipo de problemas para participar en eso aquí hay dos preguntas que nos llegaron por Facebook la primera es ¿usted qué piensa acerca de que la bioética forme parte de la transversalidad de los aprendizajes esperados en los planes de estudio a partir de qué grado académico y si la bioética sería parte de la emergencia educativa? yo pienso que la bioética debería formar parte de la educación lo que sí pienso es que se debe aprender mucho más viviéndola la vigencia de la bioética es su viabilidad como forma de comportamiento que como clase teórica Dios cuando se empezó a promover la enseñanza de la ética médica en la facultad de medicina yo al principio me opuse porque yo decía yo aprendí ética médica y no me dieron clases lo que hice fue ver cómo se comportaban mis profesores y se comportaban como ellos esa es la mejor clase de comportamiento que puede uno tener la imitación de las personas que uno admira y respeta ahora hay toda clase de profesores y hay algunos cuyo comportamiento no es exactamente ético ¿verdad? por eso entonces eso hace necesario el que si se sigan ciertos alineamientos y que se incluya dentro del currículo y ahora ya se está incluyendo en muchos sitios y la Universidad de Anáhuac fue precursora en esto fue la primera que instruyó la bioética ética médica dentro del currículo y ahora ya tienen un grado académico postdoctoral en bioética este pero yo creo que sí debe formar parte de la instrucción como antes formaba parte de la instrucción la ética médica a través del comportamiento de los profesores hasta ahorita sí hasta ahora las escuelas que se han preocupado por incluir a la bioética han sido de medicina pero estamos tratando de promover esto en la facultad de filosofía y letras de la UNAM y el instituto de investigaciones filosóficas de la UNAM es cómplice nuestro nos están apoyando para que la bioética forme parte de la educación filosófica y además que exista un grado en esta carrera pero ahorita estamos empezando en esto apenas bueno yo nada más tengo una pregunta ¿no más? usted mencionó que existen muchos ahora sí con mucho entendimiento del término de bioética en alguno de todos esos términos ha estado enfocado en el aspecto de cómo la biología influencia la moralidad o solamente es como el conocimiento de la biología aplicado en las acciones no directamente cómo la biología afecta la moralidad no, bueno estás diciendo lo mismo la biología afecta las acciones o afecta la moralidad pues las acciones morales la biología el conocimiento biológico determina cómo te comportas ¿verdad? la posibilidad de tu comportamiento está en si contaminas un río en donde hay seres vivos o no lo contaminas ¿sí? el conocimiento es biológico las consecuencias son la supervivencia de los pescados ¿sí? bueno a lo que me refiero no es el directamente el conocimiento sino cómo la biología en sí del ser humano afecta al comportamiento que él hace si se ha mencionado eso dentro de la bioética o es otra algo totalmente diferente esa es mi pregunta yo creo que es completamente diferente el comportamiento de la biología del ser humano también conocido como fisiología no tiene nada que ver con su comportamiento moral que ese sí tiene que ver con la bioética digo porque muchas muchas personas han habido un gran debate por ejemplo con la oxitocina que es lo que la hormona del amor y cómo eso afecta por ejemplo en los psicópatas que no la producen y cómo eso afecta directamente el comportamiento y es algo que está directamente relacionado con la biología pero afecta el comportamiento del sujeto del individuo como ser biológico no como ser social esta es una diferencia importante qué bueno que lo menciones pues muchas gracias otra vez hay otra pregunta una pregunta última sí última ¿cómo le hacemos para reconocer el valor que tiene la ética o la filosofía moral yo le digo filosofía moral porque la ética en español a veces la ética tiende a caer en algo normativo y en realidad tiene tres espacios que es la metaética la ética normativa y la ética aplicada y que eso cubre la filosofía moral ¿cómo le hacemos para percibir la importancia que tiene la ética en el campo de la medicina y que se distancie un poco de la cuestión jurídica porque yo creo que aquí lo primero que hacemos las personas que están en el campo de las ciencias médicas tienden a buscar de inmediato una isla de seguridad que es la parte jurídica entre comillas porque bueno México carece de esa parte pero hay otros países que se están refugiando en esa área ¿cómo hacerle para que la bioética no desaparezca o se disfrace como algo legal bioético legal que a lo mejor acabamos terminando en estos renglones? Yo creo que la relación entre la bioética y las leyes es íntima y debe serlo de la manera más cercana e intrínsecamente ligadas tenemos un par de abogados miembros del colegio de bioética participan continuamente ¿no? Yo no creo que deba hacerse separarse la bioética del derecho sino todo lo contrario si es que entendí la pregunta pero no yo creo que forma parte intrínseca del conocimiento necesario para hacer decisiones sobre el comportamiento es fundamental nos estamos preocupados por ejemplo por la epidemia de obesidad que existe en la actualidad una de las causas es comercial es el anuncio de que las sabritas y las cositas que se venden con cantidad de grasa y muchas calorías etcétera dan energía se les venden a los niños ¿por qué? porque tienen energía y lo que pasa es que aquí el interés de las compañías fabricantes no es la salud de los niños es el dinero es la ganancia ¿verdad? entonces aquí lo que hay que hacer es regular esto porque estamos protegiendo la salud de la sociedad y la regulación tiene que ser una regulación a través del derecho entonces yo pienso que la bioética y la ley deben ir de mano en mano si, como no caminando juntos si, si, si como noviecitos recetas y, si, si, si. si, si tiene mucha falta siempre los человек menú de la